Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de Crouch. En este capítulo vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores, pero esta vez con un carácter de Mixamo, para hacerlo un poquito más diferente y no usar los presets que trae Jodini, que quizás sea todo más sencillo y no nos enfrentaríamos quizás a problemas que tengamos con los caracteres que cojamos de otros sitios. Si me dicen mixamo.com, os pedirá loguearos o registraros y os dará directamente esta ventana. En esta ventana aquí podéis buscar distintos tipos de animaciones, por ejemplo Work y os buscará animaciones de andado. Podéis cambiar el tipo de carácter a usar, podéis usar en vez de este, podéis usar zombies o lo que queráis. Bueno, aquí al darle a Work me dice que no encuentra nada. Veis distintos personajes que podéis usar en vuestras simulaciones de Crouch o distintas animaciones y aquí como digo buscar el tipo de animación que queréis. En este caso yo he puesto para el ejercicio Work, Jump y Run, de correr. Lo siguiente que vamos a hacer es directamente, no hace falta ni que nos importemos los de FBX, de que lo vais a bajar. Cuando vosotros estéis dentro de Mixamo y os guste una animación, por ejemplo esta de Jumping, le daríais a Onload y ya, tal cual viene por efecto, estaría bien con Skin, sin Frame Reduction, pero en Frase por segundo le ponéis 24, que es a la que trabajaremos, y lo dejáis en FBX y le dais Ahora Onload. Cuando lo tengáis lo que os va a bajar es esto. Vamos a bajarlo... Lo que voy a bajar es esto, es un FBX que pone Jumping, otro Running y otro Walking. Entonces estos FBX son los que voy a usar en mi escena. Voy a minimizar esto. Vamos a crear nuestro Jumping Node para empezar nuestro setup. Y le voy a llamar Charakter. Y dentro ya queremos nuestro Agent. Hasta ahora hemos estado trabajando con el Charakter Rig donde cogíamos el Mocap VipX 3. En este caso lo que tenemos es un FBX, que bien lo podríamos haber hecho en Maya o directamente, como digo, lo podéis coger de Mixamo, donde queréis. Cambiaríamos el Input a FBX y aquí del disco leéis vuestro ciclo que habéis bajado de Mixamo o el que tengáis, como digo, de Maya o de cualquier otro programa. El de Walking. Bueno, directamente nos trae esta Tipos de nuestro personaje, pero nosotros queremos nuestro ciclo de andado. Si nosotros en CuresClip ponemos, le marcamos y ponemos Mixamo.com en nuestro ciclo de andado que nos acabamos de bajar. Darle al Display de Real Time y ahí veis ya nuestro ciclo de andado. Lo siguiente que voy a hacer es cambiar esto al nombre. Lo voy a llamar Work. Mi ciclo se va a llamar Work. Y aquí en ClipName le decís que en vez de coger el LFBX, me coja el Work, que es el que acabo de, que se llame igual. Cuerna en Clip y el ClipName que acabo de coger. No he cambiado nada. Sigo teniendo mi ciclo de andado de mi personaje. Lo siguiente que quiero hacer es, en vez de este ciclo de andado esté a una velocidad constante, lo que voy a hacer con esto que ya hemos hecho en capítulos anteriores, es por un lado es marcar el Convert to Inplaced Animation. Al marcarlo, esto me sigue dando un error porque me pide que Join es el que yo quiero utilizar que dicte cuál va a ser el movimiento hacia adelante de mi personaje. ¿De acuerdo? Va a coger la información de ese Join, la va a leer y la va a convertir en un canal de locomoción que va a dictar el movimiento del personaje hacia adelante. En este caso, por ejemplo, si le digo que son las hips, las caderas, va a coger esas caderas, va a volcar el Transform, todos los movimientos de esa cadera, de ese Join, lo va a volcar en un canal de locomoción y va a ser ese canal el que va a utilizar para mover el personaje hacia adelante. Si yo lo doy en Play, como le he dado a Convert to Inplaced Animation, pues se mueve en el sitio y las caderas son las que voy a volcar en ese nuevo canal. Y aquí, en el Apply Clip Locomotion, coge ese canal que yo he creado gracias a estas hips, lee ese Join Hips, coge su transformación y aquí la aplico. Entonces ya tendremos el movimiento hacia adelante. Perfecto. ¿Veis? Y ya va andando hasta donde le da la pena. Perfecto. Ya tendremos la primera parte de nuestro personaje creada. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es con el... Antiguamente, ya os expliqué que el nuevo Workflow es distinto. Antes necesitaríamos crear un Agent por cada uno de estos clips de animación que tuviésemos. Ahora tenemos el Agent Clip. Lo colocamos y aquí ya podemos agregar distintas animaciones. Por ejemplo, en este caso, puedo decirle que me añada mi ciclo de, por ejemplo, de correr o de lo que quiera. Podemos decirle... Vamos a coger aquí, vamos a añadir el Charter Rig Note, FBX. FBX, le voy a coger mi ciclo de correr. Vale. Le voy a decir lo mismo, Convert Units, ¿vale? Convert Into Place Animation. Esto va a dar un error, porque necesito marcarle cuál es el... Como antes, a ver si se despliega esto. Le voy a decir que son las hips de nuevo. A ver. Ya acuerdo. Ya tendríamos nuestro ciclo de animación. Y aquí podemos decirle cuál es el ciclo de animación que queremos mostrar. Aquí nos está dando el error, a ver cuál es. Now Clip fue el cargado. Vale. Vamos a ver... Esto está bien. Ah, vale. Aquí run. Vale, ya está. Ya no me da error. Entonces, si yo ahora mismo ya he cargado mi ciclo de correr. A ver, me voy al spreadsheet y me voy a las intrínsecas, a las primitivas, a las intrínsecas. Y aquí si muestro... ¿Qué lento va? Perdón. Agent Clip Catalog. Veo que tengo un ciclo de correr y un ciclo de andar. Perfecto. Ahora mismo, si yo doy el play, sigo viendo mi ciclo de andar. Pero gracias a este Agent Clip, puedo mostrar otro clip. Por ejemplo, el de correr. Vale. Y ya veo mi ciclo de correr. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Vale. Ya tendría mi ciclo de correr y mi ciclo de andar. Voy a crear otro ciclo más. Voy a crearle este jump. Voy a decirle que es un fbx. Voy a darle la dirección a mi fbx. El path. Vale. Jump, ya, ya, ya. Cominio de press animation. El hips es el que dicta mi... Aquí, perdón. No le había hecho a... No le había dado a Apply Clip, Click on Motion. Y me hacía eso raro. Ahora, ¿veis? Ya no lo hace. Estaba utilizando la velocidad constante de la que os hablaba. Y no estaba utilizando el clip que se crea desde las hips. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Vale. Ya tendría dos clips más. Puedo ponerle jump. Jump. Y mirad. Ahora aquí está moviéndose hacia adelante. Que no debería. Vamos a hacer el play. Y aquí. Con el clip de la animation. Esto se sigue moviendo. Porque no lo debía de cargar ni nada. Vale. Bueno, ahora cuando lo veamos en la simulación lo veía mejor. Porque esto sigue aplicando el ciclo de la conducción. Vale. Bueno, vamos a dejar marcado el run, el work. El que teníamos. O directamente desmarcar esto. Vale. Ya tendríamos si despliego mi catálogo. Jump, run y work. Perfecto. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es el y en prep. Ya tendríamos nuestro personaje con tres clips de animación. Y como hicimos en el otro, en el capítulo anterior, el y en prep lo que va a hacer es setear cuáles son los miembros inferiores para crearnos esa cadena y cap. Que bloqueará el pie cuando esté en contacto con el suelo. De acuerdo. Que lo detectará con esos canales que hablábamos que eran de 0 a 1 en función de si el pie estaba bloqueado o si el pie estaba en movimiento. Eso lo veíamos gracias al terreno. A un terreno que teníamos. Vale. Aquí directamente decíamos que teníamos preset en el mockup viped. Aquí no tenemos un mockup viped. O sea que sería hacerlo a manubrio. De acuerdo. Vamos a hacer una cosa. Nos lo vamos a traer. Importar. Desde aquí, file, import, nuestro fbx, el de walk. Ahí lo tenemos. Y lo importamos. Ya tenemos nuestro fbx enorme. Como decíamos, este está pequeñito porque directamente con el convert units lo ha hecho pequeño. Vale. Aquí dentro de este fbx que se ha importado tenemos nuestro rig. Igual que teníamos antes con el mockup viped. Aquí tenemos, por ejemplo, las manos, right hands, right hands, right hands, right hands, middle, right hands. Por aquí tendrás las left, están por ahí. ¿Dónde están las piernas? Neck, head. ¿Veis la cabeza? Debe estar por aquí. Right hand, right hand. Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí están estas. Aquí, left, tú veis. Aquí veis. Tenemos lo mismo que teníamos. ¿Veis? Aquí tenéis los huesos. Damos al W, modo white frame. Y tenemos nuestro rig de nuestro carácter de mixamo. Tenemos por un lado el dedo gordo, que sería este el que correspondría antes al mockup viped 3. Y este sería el tobillo. Este el miembro inferior y este el miembro superior. Aquí podemos ver cada uno de estos huesos que está mostrado. Si lo desmarcáis, ¿veis? Este es el dedo gordo. Left to base bone. Aquí tenemos el left foot bone, que es el siguiente. El miembro inferior y el miembro superior de la pierna. Todo esto es lo que va a necesitar para tirar esa cadena IK, que en cuanto se quede plantado va a bloquear el pie a suelo cuando detecte que esa velocidad es inferior a ese threshold que marcaremos en la YEMPREP. Vale, vamos a no visualizar esto. Ya tenemos nuestro YEMPREP y vamos a setear nuestro... Aquí, bueno, al importar el FBX nos queda este tape. Vale, vamos a quitarlo. Main. Vale, ya tenemos nuestro... No voy a mostrar, se me sigue viendo. A ver, esto lo voy a ocultar. Y aquí tenemos nuestro personaje. Vale, vamos a setear esos blue elements. Le damos al blast. Dicemos que queremos setear nuestros miembros inferiores. Y le digo aquí, con la flechita, que de nuestro locomotion, nuestro hips, dentro del hips, que es el que gobierna todo, ¿vale? Es el principal que teníamos arriba. Left up let, que es el que queremos que sea nuestra pierna. De arriba, ¿cuál es tu upper let? Mi left up let, que es el que hemos visto, que hemos mostrado antes, el hueso superior. ¿Cuál es tu knee, tu rodilla? Pues desbloqueamos los hips y la siguiente, left let. ¿Vale? ¿Cuál es tu tobillo? Tu tobillo, el siguiente, tobillo, left to base. ¿Y cuál es tu dedo gordo? Left left, left left foot, left twist, left to end. Ya tendría seteado mi miembro izquierdo. Mirad. Ahí tengo ya los nulls que me crea para decir cuándo planta y no planta. Tenemos un no problema, si no en judini 17 está genial, porque cuando seleccionáis el agent prep, directamente nos anda aquí unos handles, en el cual podemos seleccionarlos unos puntos rojos grandes y que podemos manejarlo desde el viewport súper bien. O sea, está genial. Aquí, por desgracia, en este ordenador, que es en el que grabo, tengo judini 17 y no tengo esa posibilidad. O por lo menos no es tan intuitiva como en el otro. Y en 17.5 es genial. Directamente podéis interactivamente en el viewport mover esos nulls para decirle cuál es la parte de atrás que planta y la parte delantera del dedo gordo que planta. Aquí no tengo esa posibilidad. Vale, ya tengo mi pierna izquierda. Vamos a setear la derecha. En este caso, vamos a decirle upper left, que es lo mismo, va a ser todo igual, pero... Vale, esto ya me haría algún script para que lo haga automático. Vale, c, control v, control c, control v, control c, control v, ¿vale? Y lo mismo, pero aquí en vez de left, es right. ¿De acuerdo? Voy a coger, right, right, donde ponele todo cambio por right, y ya está. Vale, ya tendría... Eh, me he dejado ahí, yo creo que me he dejado las tests. Tiene que ser el nombre exacto, si no, esto fallaría. Right, right, right. Right, right, right to... Vale, creo que así está bien. Ahora ya no me da error, ¿sabéis? Vale, ya tengo mi pierna derecha y mi pie izquierdo. Mis canales de tobillo y del pie es lo que hacíamos con el additional channel en Great Food Plant Shop Network. Nos crea nuestra motion FX, nuestro contest, con los tres ciclos, el de saltar, el de correr y el de andar. Por cada uno de ellos carga ese clip con el agente, el clip de saltar, el clip de correr y el clip de andar. Y en cada uno de ellos nos crea cuatro foot plants con los datos del pie, perdonad, del tobillo izquierdo y del dedo gordo izquierdo. Y lo mismo para el derecho. Esto lo que hace es, con esa velocidad, volvemos a ver, no estamos en FX, volvemos a seleccionar el ciclo de andado. Y veis, con esa velocidad va a detectar cuando el pie está plantado y cuando no está plantado. Si nosotros ahora mismo le creamos esa ventanita como creábamos en el otro, split, paint, left, right, motion FX, motion FX, aunque lo encuentro, aquí. Vale, y ahora miramos nuestro personaje, por ejemplo, ahora estamos viendo el tube base, que es el tobillo, que no estaba bien seteado, veíamos que estaba muy adelante. Si nosotros ahora mismo hacemos el display del timeline, le vamos a mover, bueno, sería para empezar, nos está moviendo adecuadamente. Vamos a ver, acá va a estar el ciclo de jump, vamos a poner el ciclo de work y vamos a analizarlo. Vamos a saltarnos un poco estas manos para acá. Vale, veis el ciclo, veis el pie, porque estamos hablando del izquierdo, ¿verdad? A ver, estamos hablando del izquierdo, vamos a la moción FX, right, no, del derecho, estamos hablando de este. Vale, work right to base, o sea, estamos hablando de este de aquí, que si nos salimos fuera, nos lo estaba creando aquí, con lo cual tendríamos que colocarlo aquí, para eso el offset. Y os decía que así lo tocábamos en este ejercicio, no en el anterior, que ya viene configurado perfectamente. Vale, si nosotros ahora nos vamos a nuestro ciclo, solo tenemos el display de ese, ¿sí? Vale, y damos al play, frame a frame, veis, uno es cuando está plantado, ¿vale? Que aquí está acertando, sí que está plantado, sigo, está plantado, está plantado, está plantado, está plantado, está plantado. Aquí empieza a levantar, porque ya empieza a dirigirse al cero, vale, está bien. Se está levantando, 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 sigue levantándose. Sigo en el play, y cuando vaya a plantar, ya tiene que volver a uno a ese canal. Vale, perfecto, ¿veis? Ya plantado, está, perfecto. Con lo cual lo podríamos dejar así, está interpretando muy bien el ciclo de andar. Este ciclo de andar lo podríamos, si es un ciclo más complicado, con los blend in frames y blend of frames, como decíamos, de dejarle un tiempo para que pase de un lado a otro, ¿vale? De hecho es lo que está haciendo, dejar un frame o tres frames, en función de si es in o out. Y ya tendríamos nuestro ciclo de plantado para el walk. Todos estos canales que me crea adicionales, vale, tanto el clip run, que el clip jump, todos estos canales que me está creando, lo que estoy haciendo es luego volcarlos a mi alien prep, aquí los tenéis, como nuevos canales que se añaden allá a los ciclos de andar, de correr y saltar. Entonces ya tendríamos esa información que luego usará el terrain adaptation o dentro de DOPS para poder decir cuando el pie se bloquea y está en contacto con ese suelo. Vamos a cerrar esto de aquí, los pingle tabs, y ya tendríamos nuestro personaje con nuestro setup de full locking, de cuando planta. Podríamos modificar esto, si veis que ese ciclo no se estuviese haciendo bien, por ejemplo, si yo estoy en el pie derecho, que esté de aquí, y quiero modificar la posición del tobillo, o sea, este segundo de aquí, lo que puedo hacer es moverlo en el eje Z, ¿vale? Voy a dar alquilar aquí, movemos el eje Z, mirad, ¿veis? Y puedo modificarlo y ponerlo ahí, ¿de acuerdo? Si veis, hasta ahora lo que hemos visto en el alien prep está dando un buen resultado, pero para que sepáis que desde aquí podemos variar el offset del ankle y del dedo gordo, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo como estaba, porque lo estaba haciendo bastante bien, y ya tendríamos nuestro full locking preparado. Lo siguiente que haríamos para ya ver algo que no hemos visto, vamos a setear nuestra simulación. Lo primero, bueno, perdonad, antes de setear la simulación, os decía que estaríamos en el FBX por dos cosas. Una, para ver todos esos rigs que tenemos y poder configurar nuestra parte del alien limp, o sea, nuestra parte inferior del cuerpo de nuestro personaje. Más que para poder setearlo, que se podría hacer igualmente, no necesitamos esto para setear todo este miembro inferior, sino para ver, quería que veis ese rig desde directamente el FBX, ¿vale? Aparte de eso, este FBX que traemos desde Mixamo nos da una pestaña materiales, que la tenéis aquí, donde podéis ver el material del personaje. Si os metéis dentro de materials, luego en el subnetwork, y aquí dentro tenéis, veis, un surface shader, en el cual, si nos metemos a distintas pestañas, esta 1, 2 y 3, que están más oscuras, es porque está utilizando una textura, ¿de acuerdo? Esta textura la podemos copiar, y nosotros nos vamos a nuestros materiales, a nuestra pestaña materials, y nos creamos un principal shader, principal shader, y aquí ese pad que está usando el FBX, podemos directamente en nuestras texturas, y en el base color, por ejemplo, pegar ese pad. Ya tenemos a diffuse, y como el normal es igual, pero con el apellido normal, nos vamos a pump abnormals, enable, que no era normal, normal, y le pones aquí normal, a ver que no veo, normal, vale, ya tendríamos ahí un material con las texturas del FBX, nos vamos aquí, le decimos material, y le vamos a colocar nuestro material, nuestro principal shader que acabamos de crear. ¿Cómo estamos? Y ahí ya tenemos nuestro personaje, y encima con luces, perfecto. Y aquí esto, bueno, podéis crear aparte una luz si queréis para verlo en condiciones, vale, o dejarlo directamente, podéis configurar la luz, podemos crear un environment light, un skylight, ahí tenéis vuestro personaje con luces, ¿de acuerdo? Le he dado directamente al skylight y fuera. Vale, ya tendríamos nuestro carácter con materiales y todo, perfecto, ahí lo veis, genial. Otra manera, si vosotros queréis, perdonad, escribir en el disco esta información, porque queréis tener las texturas aparte, podéis ir al Imagine Context, ¿de acuerdo? Aquí. Imagine, Image Context, donde se haría la composición, vale, podéis cargar un nuevo file. File, podéis pegar ese pad que teníamos de Diffuse, y mirad, ya lo tenemos ahí. Si no vamos al Compost View, mirad, ahí tenéis la textura. Podéis escribirla en el disco con un Robcom, profile output, y aquí la escribís sobre el fin actual, current frame, le ponéis un nombre, .jpg, lo que queráis, y ya tendréis vuestra textura en el disco, por si queréis hacer modificaciones en Photoshop o donde os dé la gana, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es el caso, vamos a nuestro Stand View, tenemos nuestro personaje, vale. Lo siguiente que vamos a hacer es, voy a quitar este material, porque voy a colocar un CrowdSource, y ya pongo después el material. CrowdSource, que también lo habíamos usado, ya tenemos un montón de personajes, en el cual podíamos alternar entre el ciclo de andado, y el ciclo de correr, y todo eso que decíamos, que lo habíamos usado en el Randomize, Randomize Clips Inicial, y ya podríamos ver, porque habíamos ido al Play, son todos ciclos de andar. ¿Vale? Aquí puedo colocar el material después, y ya veo todos con materiales. Ahí tenéis nuestros personajes con materiales. ¿Vale? Pero en vez de utilizar el CrowdSource ahora para todo esto, lo que vamos a hacer es dejar el CrowdSource tal cual, vamos a ponerlo en modo, bueno, vamos a dejarlo así en modo Random, y lo que vamos a hacer es ya, a crear nuestra primera simulación. Vamos a crearnos una .NETWORK, vamos a quitar nuestro material, .NETWORK, ¿Vale? Y en esta .NETWORK, lo que vamos a hacer es ya, empezar a setear nuestra primera simulación de Crowds. ¿Qué necesitamos para cualquier simulación? Un objeto de simulación, donde se van a guardar todos los datos después de ser calculados por el solver, un CrowdSolver, perfecto, el Crowd gris con gris, conectamos aquí el objeto, y aquí el otro. Lo siguiente que hacemos es un CrowdSource, este CrowdSource, al fin y al cabo, no es más que un PopSource, ¿de acuerdo? Son partículas, internamente son un solo punto, cada uno de los Agents, ya hablamos de eso en el cálculo inicial, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que necesitaría luego son los States. Necesito un State que marque un CrowdState, que marque la simulación a usar. CrowdState, y lo conecto al tercer input, ¿de acuerdo? CrowdSource, CrowdOutget y CrowdState. Este CrowdSource, aquí le voy a pasar el pad de mi, donde quiero que sea el source de mi simulación, que es el CrowdSource, en el input 1, con lo cual en el CrowdSource le marco aquí, si funciona, useFestContestGeometry, ¿de acuerdo? Tengo el problema de que no tengo un State inicial, ¿vale? En nuestro CrowdSource le podemos marcar cuál es el State inicial, aquí, InitialState, y te digo que es un chip, el Work. Ese va a ser mi State inicial. Este es un parámetro indispensable para que la simulación funcione. Si no está marcado, no va a funcionar. Necesita heredar un atributo, un InitialState, un State, que marque el inicio de la simulación. Si yo me voy dentro ahora, este CrowdState, donde voy a cargar mis clips, tiene que tener el nombre del clip en cuestión. Si yo le marco aquí, Clip Work, ahora mismo, ya todo estaría funcionando. Este clip de aquí, como digo, lo que hace es Clip Name, y tiene puesto el dólar OS, es decir, como se llama el nodo, se va a llamar el clip que voy a cargar. Si yo ahora mismo doy el Play, te da un poquito más que las simulaciones que no... ya tengo mi simulación de mis caracteres de Mixamo funcionando. Aquí, lo de siempre, podemos marcar en el CrowdSolver, podemos marcar en el Terrain, es donde decía que teníamos las mismas opciones que teníamos en el Terrain Adaptation que habíamos cargado en Shops. Aquí tenemos las mismas opciones que tendríamos en ese caso. Y podemos activar el Full Locking y el Terrain Projection. Luego, en el CrowdObject, también le puedo marcar si quiero usar un transito. Que todo esto ya lo veremos, el Transition Grab, el Clip Properties, etc. Nosotros ahora mismo, en el ciclo de Work, podemos decirle que sea Locomotive, para que use el canal ese que habíamos creado. Podemos también decirle que Randomize Clips, es decir, que no se utilice el ciclo de andar, sino que utilice también el ciclo de correr que habíamos puesto, Work. Vamos a añadir más clips. Clips, el de correr y el de saltar. Ya tengo estos tres ciclos cargados. Y el Weight es cada uno de los pesos de esos ciclos, o sea, cuánto de frecuente se va de cada uno de esos ciclos. Ahora mismo todo es el 100%, con lo cual se repartirá igualmente, pero podemos decirle que el de Jump se dé menos, que sea 0.5. Entonces se va a dar menos que los otros clips de animación. ¿De acuerdo? Dando a mis clips y con esto ya tendríamos configurado para que tuviésemos distintos, ¿veis? Ahora ya tengo unos corriendo, otros que antes saltarán y otros que andarán. En el Play. Ahí lo tenéis. Si ahora mismo devuelvo mis materiales. Ahí lo tenéis, voy a quitar la grid. Ahí lo tenéis. Tengo mis personajes de Mixamo, un montón, unos saltando, otros corriendo. Ahí lo tenéis. Perfecto. Ya tendría configurado mi primera simulación y haciendo una recapitulación, como digo, nuestro Cloud Source maneja este. De hecho, mirad, si nosotros ahora mismo quitamos este Cloud Source, rebobinamos, tengo solo un personaje y está roto. ¿Por qué? Porque no tengo ese initial state que yo necesito que herede mi simulación para funcionar. Si ahora mismo me pongo un Grangle, en modo Primitive, y le digo s arroba state, porque es una string, y le pongo igual a work, control intro, esto ya debería funcionar. Vamos a ver. Ahí está no funcionar. Vamos a ver por qué. Digo, a ver, ¿qué he hecho mal? No he hecho nada mal. Es que no era de Primitice, perdón, son Points. Ahora ya, ¿veis? Ya teníamos nuestro personaje, nuestro Cloud Source. Ahora ya no es un... O sea, perdón, nuestro... Sí, nuestro Source. Aquí configuramos que coja el FaceContent Geometry. Ya no es el Cloud Source, sino el LionPrep, que solo tiene un personaje. Este está desactivado. Esto le cheteamos un state, que es el work, es el que va a leer la dotnetwork. Si esto no está, ahora mismo, hacemos el display del dotnetwork. Perfecto. Pero si esto no está, esto se rompe. ¿Veis? Para empezar, mirad, esto ya se destroza y esto ya no funciona. Con lo cual necesitaríamos ese initial state marcado en mi atributo state, que es un state. El Cloud Source ya me facilita ese atributo. ¿De acuerdo? Aquí lo tengo. Inicial state work y ya tengo mi... seteado mi... perdonad, que me he dado tanto. Mi clip de animación inicial. Aunque lo pongamos aquí, él ya lo genera internamente, el que coge por defecto y ya tenemos a nuestros personajes funcionando. ¿De acuerdo? Ya en el siguiente capítulo ya colocaremos un terrain adaptation para que veáis que funciona bien nuestro plantado y ya empezaremos a jugar con el distinto comportamiento de nuestros personajes. Muchas gracias. Hasta luego.